Bueno, la idea de acceder al software es más que nada por una cuestión de transparencia y evitar vulnerabilidades o que haya votos que no son reales. ¿Cómo fue adquirido? Bueno, fue adquirido teniendo referencia a otros medios de comunicación de Buenos Aires que brindaban esa característica, entonces yo adopté esa técnica. Muy bien. ¿Cómo se puede votar? ¿Cómo tiene que hacer la gente para votar? Bueno, para votar lo que tiene que hacer es cláusula número uno importantísimo entrar a Facebook con su nombre, usuario y contraseña, con su cuenta personal sería y ahí se va dentro de la página de Facebook nuestra a la sección encuesta que está arriba y si no hay una noticia que dice encuesta y hace la votación. Bien. Si no tengo Facebook no puedo votar. No. El voto no va a ser, si votas así, el voto no va a ser registrado. Bien. Bien. Lo que nos preguntaron algunas personas es, bueno, uno puede tener un Facebook con su nombre y apellido, un Facebook personal y hay gente que tiene Facebook por, no sé, por comercios o por su actividad laboral que son otros Facebook. ¿Esos también ingresan y son válidos? Sí. Tanto las cuentas personales como las cuentas comerciales. Como las cuentas comerciales. Pueden votar, sí. La idea es que lo hagan dentro del sistema de Facebook. Bien. Los que no valen son esas personas que a lo mejor están navegando en la web, ingresan a la página y desde allí hacen el voto. Claro. Por una cuestión de transparencia se decidió hacerlo vía Facebook. Para que la persona no le perjudique teniendo que poner otros datos sobre su persona o cuestiones así, entra a través de su cuenta personal y emite el voto de esa manera el sistema auténtica que es real. Bien. El voto, si bien es por una cuenta personal de Facebook, la mayoría, casi todas con nombre y apellido, ¿es anónima de todos modos? Por supuesto. Por supuesto. Es anónimo. Es anónimo. Sí, sí, sí. Uno emite el voto. No, es una cuestión más que nada para que el sistema autentique que es una persona real y que no es alguien que está haciendo algo indebido, se puede decir. Claro. Martín, y la particularidad que tiene es que esta encuesta a través de la red social Facebook, que es una, obviamente, de las más utilizadas, nos da la pauta de que uno puede votar y puede compartirlo con amigos o con gente que quiera. Una vez que termina de votar, ustedes lo pueden compartir a través del muro propio, invitar amigos o mandar el link por mail a otras personas. ¿Cuántas personas aproximadamente han votado en estos días en los que lleva la encuesta en vigencia? 500 personas, más o menos. 500 personas. ¿Y se descartan, como decíamos, estas qué? Siempre se van a descartar estas personas que son anónimas. ¿Qué beneficios o qué características tiene esta encuesta en cuanto a la transparencia y a la metodología? Diferente a otras encuestas que uno a veces dice, bueno, pero uno puede, a través de una página web, elaborar una encuesta y uno vota y siempre se busca la trampita, como ha pasado en otras oportunidades, la gente que desenchufa la computadora, por ejemplo, y le permite después hacer otro voto. Bueno, por eso mismo yo como hincapié de que los votos van a ser contabilizados porque el sistema funciona dentro de Facebook. Entonces cuando entran a esa plataforma, Facebook sería, ya por más que apaguen el IP, que cambien lo que quieran cambiar, no van a poder eludir el tema de la votación. Y por eso tiene esa transparencia. Bien. ¿Un voto es un 1% al candidato que se vota? Sí, ahora lo estamos manejando así. Bien, bien. Martín, bueno, y esto es obviamente una cuestión de tecnología. No queremos entrar en tecnicismos y que puedas a lo mejor hablar de alguna tecnología que la gente no entienda. Pero es algo muy fácil, muy sencillo. La gente a veces tiene miedo porque se utiliza una cuenta personal, pero esto no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Es totalmente anónimo. El único requisito que por ahí da ese miedo de entrar a través de la cuenta personal es por una cuestión de que el sistema funcione dentro de Facebook. Si este sistema funcionaría en otro lugar, tendría que registrarse de otra manera. Pero ¿por qué usar Facebook? Porque si la persona tuviera que registrarse en otro sistema, sería engorroso, molesto. En cambio, ¿quién no tiene Facebook? Y por eso utilizamos estas redes sociales. ¿Y por qué no directamente en la página web como en otras oportunidades, por ejemplo? Porque la aplicación esta funciona en ese entorno. Funciona con Facebook. Y así también pueden votar todos los integrantes de la familia. No hay un voto por computadora o por IP como en otras oportunidades, sino que cada uno con su Facebook puede votar al candidato. O comercial. O comercial. Esa es la aclaración. O sea, que el que tiene a lo mejor un Facebook personal y uno comercial puede emitir dos votos, pero porque tiene dos Facebooks diferentes. Sí, está bien. Bien. Bueno, y es una página obviamente que necesita un mantenimiento, que necesita un seguimiento. Por supuesto. Por eso mismo, los resultados de las votaciones se van actualizando no en tiempo real, sino cada una frecuencia horaria que abajo en la web dice la próxima actualización. ¡Gracias!